Especialmente para ti Yo enamorado de ti Solamente pido que nos dejes ser felices Nos dejen crecer enamorado Estar a tu lado Es lo que yo pido Solo crecer enamorado Estar a tu lado Es lo que yo pido Solo que nos dejen ser felices Dicen que somos chiquitos para amar Que no pensemos en eso, hay que estudiar Pero que hay de malo en estudiar y amar Si ellos nos apoyan podemos llegar Entiende la neta, papá Un anciano me dijo que en la mona hay edad De verdad yo le creo, perdóname en mi edad Y por lo que quiero voy a luchar Crecer enamorado Estar a tu lado Es lo que yo pido Solo, solo Crecer enamorado Estar a tu lado Es lo que yo pido Solo, solo Que nos dejen ser felices Nadie mande en el corazón Hoy por mi, mañana por ti Yo te lo digo en esta canción Aunque si te enamoras Demuestra lo que sientes No te lleves de la gente Porque ella siempre está pendiente Dicen que yo sí Que tú no Dicen que yo puede Y tú no Crecer enamorado Estar a tu lado Estar a tu lado Es lo que yo pido Solo, solo Crecer enamorado Estar a tu lado Es lo que yo pido Solo, solo Que nos dejen ser felices 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 Y se lo digo al mundo Lo mejor que hay es el amor real Se lo dice el powercito Gigamix musical La compañía Mr. Young El ingeniero musical Y Anderle Ston produciendo Auto Digital Studio Dímelo sen si voy